Y claro que sí, vamos con más información ahora, porque vamos a hablar de la educación en pandemia. Ya tenemos del otro lado, a través de una videollamada, a Daniel Quiroga, miembro del Consejo Local San Miguel. Bueno, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto realmente estar una vez más con ustedes. Bueno, bien dijiste, el encuentro nuevo con la educación pseudo-virtual. Este año se ha cambiado, se ha cambiado en la última quincena, con el llegado de la resolución 415, un poco la cuestión de la virtualidad, porque se ha abierto la posibilidad para aquellos alumnos que tienen trayectorias educativas particulares, la posibilidad de poder asistir semanal o quincenalmente con su docente, ya que tanto docentes como directivos, auxiliares y equipos de orientación escolar están realizando guardias gigantes en las distintas escuelas de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Bien, Daniel, esto me lleva a preguntarte, que tenemos que dividir la situación en cuanto a su repercusión en tres. Por un lado los alumnos, por otro lado los docentes y finalmente las familias, ¿cómo lo están viviendo? Y bueno, vos sabés que las familias, en más de una ocasión, que el hijo no va a dar a la escuela, le explica a uno de sus dos, padre o madre, no poder ir a trabajar. Los horarios que habitualmente lo hacen, les complica mucho el tema de la conectividad. No todos tienen telered, no todos tienen un celular con el que pueden conectar en horarios habituales. Eso es otra cosa que está cambiando. Creo que las distintas escuelas han hecho mucho hincapié en respetar la franja horaria en que el alumno debe cursar distinto a lo que pasaba, por ejemplo, en 2020, que de pronto una docente podía recibir una consulta a las tres de la ciudad. Porque bueno, se daba que el teléfono compartía entre ocho de su grupo familiar, bueno, le tocaba a ese alumno a las tres de la madrugada y así era. En esta ocasión, en este nuevo año, la propuesta está en tratar de respetar la banda horaria y por lo tanto, bueno, eso quizás favorezca un poco todo, porque acá hay docentes, la gran mayoría que tienen dos cargos, con lo cual están trabajando de otras cinco, de otras 17 horas, y es inversado que a partir de ese momento les sigan viniendo las consultas pedagógicas. Entonces, que se complicaba. Creo que estamos un poco mejor preparados. Claro, Daniel, te quiero hacer una pregunta. Digo, con toda esa experiencia que vos tenés, ¿no? Digo, ¿te animás a decirnos, o por lo menos a orientarnos, cómo viene la segunda mitad de este 2021 hablando de educación? Mira, es una situación sociosanitaria, no sé si nada, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cómo nos cuidemos, nos autocuidemos, y de cómo sigan estas estadísticas, que cada día está peor. Ayer estuvimos rondando los 30.000 positivos, o digo, no, los 40.000. 39.000, 39.000, récord que pasó al otro récord. Triste, triste, es célebremente triste el récord. Pero bueno, eso nos lleva a pensar, ¿no? ¿Qué te parece? Y además, esta re-evaluación de la virtualidad va a ser en estos días, con lo cual, bueno, el presidente, el gobernador, van a tener que evaluar, en conjunto con el ministro, obviamente, educación, tanto de nación como de provincia, qué vamos a hacer con esto. O sea, está muy por encima de mi pequeña experiencia, de mi trayectoria y todo, ¿no? Esto es realmente algo complejo, y que, bueno, trae un montón de... Bien, Daniel, queremos agradecerte muchísimo tu tiempo, porque nos estás orientando, aunque vos no creas que nos das muchos datos, sí, nos haces pensar y nos haces visualizar más o menos qué puede llegar a venir y cómo nos tenemos que preparar. Así que te mandamos un fuerte abrazo y a cuidarse, Daniel. Hasta luego, gracias. Bueno, así compartíamos con ustedes, a través del testimonio de Daniel, cómo es la educación en este momento tan especial de la pandemia que nos toca vivir.